¡Hola niños! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo. Pues sean bienvenidos a la segunda clase de inglés de esta semana. Yo soy la Miss Jessica, ya saben mi nombre. Y esta clase la vamos a aprovechar para darle otro vistazo al temario e ir repasando cada una de las cosas que me van a venir en el examen. Entonces, ustedes pueden ir practicando en casa la pronunciación y pues igual pueden revisar apuntes, pueden revisar el libro cada vez que gusten para que ustedes se encuentren preparados para el examen de la siguiente semana. Entonces, nos vamos a ir conforme al orden del temario. Recuerden que es un speaking exam, es un examen en el cual ustedes tienen que hablar. Y lo primero que vamos a hacer es la dinámica de la presentación. Está marcado en color rojo las respuestas, o sea, cómo ustedes pueden responder. Y en color negro es lo que yo les voy a preguntar. Entonces, si yo empiezo, esto es para todos. Cuando yo les diga hi, ustedes van a contestar de la misma forma. Hi, pueden contestar hello, pueden contestar diciendo good morning, que es buenos días, o good afternoon, que es buenas tardes, dependiendo de la hora de su examen. Y después, en estas, puede ser que les pregunte la de su nombre o la de su edad. Entonces, si yo les pregunto por su nombre, van a escuchar lo siguiente. What's your name? Y ustedes van a responder my name is, y luego me dirán su nombre. Recuerden que el nombre en inglés no cambia. Si ustedes escuchan la frase how old are you, les estoy preguntando por su edad. Y ustedes tendrán que responder I am. Luego, si tienen seven, si tienen eight, si tienen six, y luego years old. Y ahí termina la parte de la presentación. Después va a comenzar el examen. Y aquí en el examen puede ser que les toque mencionar algún objeto en inglés, o sea, algún animal de la granja o algún insecto en inglés. O puede ser que les venga a completar alguna frase o alguna pregunta. Y nos vamos a ir poco a poco. En cuanto a los animales de la granja, si a ustedes les tocará por ahí decirme algún animal de la granja en inglés, recuerden que esto lo estuvimos viendo en la lección uno de la página diez. Las cuales son, para decir burro en inglés vamos a decir donkey, para decir caballo horse, tú puedes ir repitiendo en casa, para decir cabra goat, para decir pato duck, para decir oveja sheep, para decir vaca cow, y para decir pollito o pollo chicken. Entonces, si te llega a aparecer alguna imagen o alguna foto de alguno de estos animalitos de la granja, eso es lo que tú vas a tener que decir. Si me aparece la imagen de un caballo, it's a horse. Si me aparece la de una vaca, it's a cow, etc. Otro vocabulario también que va a venir en el examen es el de los insectos, el de la lección cuatro. Entonces, para los insectos, igual puedes ir repitiendo en casa, para decir oruga, en inglés vamos a decir caterpillar, para decir mariposa, butterfly, repito, butterfly, para decir abeja, bee, para decir mosquito, recuerda que solo se cambia un poco la pronunciación, mosquito, para decir catarina o mariquita, ladybug, y para decir hormiga, ant. Entonces, esto es en cuanto a vocabulario. En cuanto a gramática, igual estuvimos viendo dos formas para preguntar qué es esto, qué es aquello, y la otra es en plural para decir qué son estos y qué son aquellos. Entonces, esto es lo que estuvimos viendo aquí. Entonces, recuerda que si llegara a aparecer a lo mejor que ordenes alguna pregunta en singular, o que completes ya sea con this o con that, entonces con this o con that, entonces te vas a dejar guiar mucho más que de la imagen, porque eso a lo mejor ya venga, sino con completar si es esto o si es aquello. Y vas a fijarte mucho si está marcando la flechita, si está cerca o está lejos. Eso es lo que te va a ayudar a completar a lo mejor la pregunta si es que te toca la parte de gramática. Entonces, para preguntar qué es esto en inglés, voy a preguntar de esta forma. What is this? Así como si fuera de what is this? Y pues, en este caso, para responder a es un pato, it's a duck. Si yo quisiera preguntar qué es eso, o sea, la flecha me está indicando que este animalito está lejos, entonces digo what is that? What is that? Y para responder es de la misma forma, it's a horse, es un caballo. Ahora, si esto fuera de forma plural, aquí cambia. Aquí de forma plural, acuérdate que es dos o más insectos o dos o más animalitos de la granja. Y de la misma forma, si esto está cerca, la forma para preguntar sería what are these? Repito, what are these? Y para responder, ahí ya no diría it's, diría they are. Por ejemplo, en este caso que son orugas, they are caterpillars. Y lo tengo que decir en plural para decir esas son orugas. Ahora, si esos insectos o esos animalitos estuvieran lejos, voy a ver, si está lejos, entonces voy a preguntar de esta forma. What are those? Para decir qué son esos. What are those? Y la forma de contestar sería como en la parte de arriba, they are. Y luego, en este caso que son mariquitas, they are ladybugs. Así, con la S al final. Entonces, esto es el contenido del temario, lo que tienes que repasar. No es nada que no hayamos visto antes. Entonces, todo esto también lo tienes en apuntes en el cuaderno, ejercicios de libro, en videos anteriores que te he dejado en YouTube. Entonces, tienes todas las herramientas necesarias para sacar un yes. Y pues algunas indicaciones o tips que te puedo dar son, uno, que hables fuerte, hables claro. Al momento que se mencione tu nombre, en ese momento tienes que activar el micrófono. Bueno, te voy a hacer la pregunta, ya sea de tu nombre, de tu edad, vamos a saludar. Y ya después en pantalla te va a aparecer cuál es la otra pregunta que tienes que contestar respecto a vocabulario o a gramática. Termina tu participación, volvemos a silenciar micrófono y vamos con la siguiente personita. Entonces, vamos a hablar fuerte, vamos a hablar claro, vamos a hablar seguros de nosotros mismos y confío en que no va a haber nada de trampas. Todo esto, al final, acuérdense que es para saber qué tanto aprendí o qué me falta reforzar. Y es una habilidad muy bonita en inglés que es mediante hablar, saber pronunciar bien lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, te deseo muchísima suerte, cero nervios, vamos a hacer de cuenta que es otra clase y que estamos participando. Y practica, repasa. Si tú practicas y repasas todo lo que hemos visto, te aseguro que te va a ir muy bien. Entonces, muchísima suerte, yo los veo en la siguiente clase. Good luck and goodbye.